¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, buenas señores, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, desde hoy, Doberman aquí y Drey Lo que ganas de escuchar es que estábamos deliberando, que casi cagamos del juego Eh, porque casi, le piqué en click en New Game y me dio mail, yo creí que habíamos sobrescrito la partida Y me dio mail, puta madre, pero bueno, me queda la mitad de las dos señores Así es que vamos a llegar a la noche 5 y mi hermano Drey murió Lo cual es bastante, bastante trágico Calle este noob Claro que sí, bueno Va a pesar como todo un pro, picando la nariz Hola señor Mangle, ¿qué hace? Y agresivos es el mío Señor Mangle, qué feo está Creo que cual es lo que he detectado, impecable en dirección es un rincón, que una cosa des trenches Cámb einzando a la situación oh como habla el puto mis respetos no bueno en lo que el en lo que el boni se muere de cáncer por tanta iluminación en la cara vamos a darle vueltitas a la caja, él no nos ataca, él no nos ataca porque, porque somos, somos SWAG, somos YOLO, y el señor Mecoboy se acaba de ir, digo, no Mecoboy, Ballon Boy, porque, porque vino a darnos el high, y es muy importante saber que el high es demasiado importante, porque si no hay high, no hay SWAG, o sea, que fluya el SWAG, o sea, señor Foxy, lo voy a matar con cáncer, a la mierda se me acaba la lampareta, wey, como se supone que lo voy a eliminar al puto, si el puto viene de todos modos, entonces para que lo ilumino, para que señores, para que, o sea, no entiendo, que, 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 cual es la, 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 la pretorrespectiva del juego, wey, o sea, aprovechemos el césar fuego para darles un, un gameplay especial, o sea, recuerden señores, hagámoslo como, como, como gringos, como pros, acá, como, como chingones que somos, pues no hay nadie, se fueron de puta sin mi, que, que fue eso, se me puso del, del, del estilo, es que Mangle, el Ballon Boy, y el pinche Conejo Blas, vinieron a atacarme al mismo tiempo, o sea, se, se, se pusieron uno de cada lado, para venir a bucaquearme, o sea, que putas, o sea, hay que ser bastante putas, como para hacerme algo tan gacho, o sea, es que apenas así me matan señores, o sea, me tienen que traer una bola de negros, para poderme matar, si no, me matan, o sea, buena onda, ya sabe, hola señor Mangle, eh, que está haciendo Majeto, eh, bueno, ya que el puto no se nos va a acercar, por ahí anda un puto a los ductos de ventilación, anda, no sé, revolcándose el puto, no sé, pero aquí vamos, todo a gusto señores, ya saben, puto Swag, que flush al Swag, un olorcito a miedo, se resplende del suelo, mira anda MJ, hola Ballon Boy, que pedo, que haces, lárgate pinche Ballon Boy J, por ahí dicen que Ballon Boy es mujer, que pedo, a todo lo quieren hacer, a todo lo quieren hacer vieja, cabrón, rule 63, Dios mío, for the win, mira, salió Fox McCloud, el zorrito del Star Fox, no, que lo vamos a, hey, puta madre, se me puso lento el juego, se me laggeó, se me laggeó, pues señor pro, discúlpeme mi Spanglish, quien anda ahí, quien anda ahí, Dios mío, señor zorro tras bestie, que hace, wey, tengo miedo, 3 AM, ya me gasté toda la lamparita, wey, estoy malvado, soy malvado, no sé, ¿cuántas veces debo iluminar este cabrón para que me deje en paz?, ¿cuántas veces?, en un mundo donde ni siquiera te dejan trabajar a gusto, cabrón, que ha hecho, wey, tú te quieres ganar el pan de cada día, y estos pinches animatónicos vienen a hacerte la de pedo, o sea, que cagante, o sea, yo ya me fuera ido a la verga, en serio, yo me fui a la verga, y han dicho, taxi, tenga 100 pesos, mándeme a la verga, es que en serio, wey, es que así es como, así es como, así es como debe de ser, si te están chingando en el trabajo, pues a la verga, en serio, señores, no sean putas, agarran un buen trabajo, estudien, para que agarran un buen trabajo y ganen una feria y no estén puteando como gente pendeja, que le tocan unos animatónicos asesinos, no sé por qué, pero esto me recuerda mucho a Chucky, sale la misma chingadera, un pinche animatrónico de poseído a la verga y que te quiere matar a los niños, y pues es la misma pendejada, ¿no? Pero, usted sabe lo que, usted sabe lo que digo, señores, o sea, o sea, el señor aquí presente viene con una queja de que, de que lo estoy ignorando, o sea, ¿por qué no me lo manda por correo o me lo pone en la caja de comentarios de que, señor, no me ignore, o sea, respóndame, o sea, no, ¿sabes? Que yo veo este juego como algo de YouTubey, o sea, de que yo soy el YouTuber y estos pinches vatos son niños ratas que están chingando, que están spameando, o sea, por ejemplo, Ballon Boy es el típico fanboy enfadoso, que lo tienes en todos los comentarios, preguntándote la misma pendejada una y otra vez. A Foxy lo veo como el pinche fan que te ve en la calle y se te avienta encima. Y pues las dos pollitas rositas, no, no, son rosas, son amarillas. Estoy bien pinche loco. Y las pollitas rositas, wey, son unas putas. Casa YouTube es, wey, me acabé la lampareta. Vale verga la vida. Vale verga la vida, me acabé la lamparita, wey. Creí que era imposible, wey. Primer YouTuber que se acaba la lampareta. Puto. Wey, no tengo la lampareta, wey. Oh, aquí está el puto. Y sin la parita, putas. Sin la parita. A ver qué. Se cayó el micrófono. Lo caché, señores, atrapé el micrófono. Miren, aquí está el señor Puppet. Y ahí viene sobre nosotros. Oh, oh, señor Puppet. Oh, qué rico, señor Puppet. Oh, señor Puppet. Usted es tan sensual, señor Puppet. ¿Por qué estás observando? Porque es puta y me ama. Y ahora sí nos va a salir bien el Puppet. El Puppet sí es puta. Ay, entendí. Se va a salir todo eso. Solo se supone que ya se está metipado. Ya que el Puppet ya debe venir en camino. Bueno, ustedes, ¡cambio! ¡Woo! Puppet ya debe venir en camino. ¡Quinta noche, Dre! Tú puedes, vamos. Me van a meter al chor... Grande, no es chorizo. Ay, que sí. Le voy a hacer como los youtubers famosos, wey. De que le van a dar tres pinches cuerdazos, wey. Hey, good job, 95. Um, hey, um, people close out of the night, okay? Uh, we wanted to stand to know some of our lockdowns, uh, some of them go out and are out, you know, especially to confirm any region of the police. Um, when the unit was right out, we made this invitation, so this became available. Um, we don't know, like, we only just get the slow-working hunt, uh, we're gonna, uh, contact the original restaurant owners, uh, I think the name of the place looks. Um, red bears, the animal, a diner, or something like that. Um, close to the gear, so I know we open the package right now, uh, we're gonna get through one-one night, uh, hang in there, good night. Um, let's go, let's go, let's go, let's go. No, tío, creo que me he agarrado, eh! Ya es, puta! No, Dre, mijo, me respeto. Hey, la regla es que no te levantes del asiento hasta que salga la pantalla. Si Y ahora si ya te puedes levantar Verga para que me asentan entonces Bueno señores Logre continuo la ronda 5 Como quien dice, tengo Un cuarto de soda Así que con esto vamos a terminar el juego Y pues ni modo, gracias por ver Bueno señores, cuídense y chaito Cuidado con los pinches Con los pinches robots asesinos estos que Que al final todo el mundo quiere Y todo el mundo ama y pendejadas, adiós